Hay en alguna parte que sí llega un poquito de agua, pero tenemos una gran parte de la comunidad, principalmente toda la zona de la parte más baja, que no le llega agua y eso tienen hace varios años con esa misma situación. Ya INAPA sabe todos los problemas de nuestra comunidad, lo que pasa es que ellos están haciendo los soyos, los locos y los muros. Ya nosotros estamos cansados, nos estamos uniendo cada día más y ya en la próxima semana les vamos a meter una mechonada, a ver qué ellos van a hacer con nosotros. Nosotros estábamos pacíficos, pero ya ellos nos llevaron al momento de que la copa se rebosó. Gracias al ingeniero Niño López se puso en disposición de la comunidad y ya tenemos la pala, solamente nos falta la parte técnica de INAPA para nosotros darle inicio a los trabajos de Villalindas, de L'Orielito y estamos apoyando a la comunidad de L'Orielito Abajo también que se une al dolor que estamos abalcando ambas comunidades. Allá para el barrio mío, para el barrio mío está la cosa del agua y vamos a luchar. Si no se suelen, vamos para la calle. Lo que nosotros necesitamos es el apoyo técnico, porque no podemos meter los tubos sin ellos estar aquí, porque ellos son los que tienen que decirnos, van por aquí. Porque si lo entramos así sin ellos, el día que hay una falla o algo, nos van a abandonar. Entonces queremos una comisión para que venga. Desde que venga la comisión nosotros vamos a entrar los tubos con las retro, que el Niño nos la donó. Gracias.